Pero pues, el día del franco macorizano ausente, el domingo 20, se va a producir el izamiento de la bandera en la parte frontal del ayuntamiento a las 8 de la mañana, a las 8 y 15, como siempre, la ofrenda ante el gusto de Juan Pablo Duarte en el parque central, a las 9 de la mañana, a la tradicional eucaristía en la catedral con la presencia de las autoridades. Después se va a dar, pues, el despedizamiento de murales nuevos, rehabilitados, alusivos a la fundación de San Francisco de Macorís. A las 11 habrá una tertulia sobre la identidad franco macorizana con la participación de nuestra maestra, Luce Lenne. Es mi profesora también, al igual que Roberto Santos Hernández, un gran historiador, y yo para mí uno de los más preparados y cultos que tiene el país. Estará, pues, eso a las 11 en el Salón de Actos. El domingo 4 se va a hacer un acto de reconocimiento por el ayuntamiento en el Salón de Actos, algunas personalidades, y un programita muy sencillo, pero muy bueno. Muy bien, felicidades, le estaremos apoyando en todas sus partes. Vámonos con el primer comentario. Yo le dije a ustedes que toda la deuda dejada por el gobierno anterior, el mal manejo de la economía, entrar en medio de una pandemia, el gasto excesivo de una campaña electoral, y en este caso de tres campañas electorales, primero el proceso interno, las primarias que decidió organizar la Junta Central Electoral, y que todo el mundo sabe que se llevó en su organización, sin contar los gastos que hicieron cada partido, solo lo que emitió la Junta, 3.000 millones de pesos. Las primarias abiertas del PLD y las cerradas del PRN. Luego de eso se pasa por un proceso de suspensión que hace casi colapsar por el mal manejo de la Junta. Las elecciones municipales, como estaban pautadas, entonces se celebran de manera acelerada, con un sistema parcialmente electrónico, manual, y eso fue un tollo del carajo. Después de eso van dos elecciones. Después de eso, entonces, hay que pasar por el proceso de las elecciones congresuales y presidenciales, y todo el gasto de campaña que esto implicó, sin contar los procesos internos que manejaron cada uno de esos partiditos. Si usted le agrega a eso, la generación de programas extra, como ya existía el de Solidaridad, el famoso programa Quédate en Casa, puesto para ti, y fase 1 y 2, que estarían generando la emisión de más de 100 millones de pesos. Dijo el presidente Danilo Medina en julio, antes de salir del poder el 16 de agosto, que él había solicitado un adendum al presupuesto de ese año, me refiero al presupuesto del año pasado, para que este año se aplicara ese adendum y que quedara garantizado el establecimiento del pago de esos programas hasta el mes de diciembre de este año. Y yo me encuentro muy raro que todo el mundo criticaba, porque una cosa es con violín y otra es con guitarra, los bonos de Hipólito Mejía, ¡ay, bonos soberanos! ¡ay, va a acabar con el país! Y eso era la oposición, critica, critica, critica. Luego llega el PND al poder y lo primero que hace es emitir bonos soberanos. El mismo lenguaje de la oposición, Luis Abinadera acabando junto con Hipólito Mejía, la emisión de tantos bonos soberanos en dólares, endeudando el país y la economía, llevándolo a un endeudamiento que ya, como yo dije, sobre los 40 mil millones de dólares, la deuda externa llegó a los 50 mil millones y se habla de que ya está en este año sobre los 55 mil. Crítica, crítica. Llega el PRM al gobierno y dice en el argumento que pasó ayer, que todo el mundo aplaudió, logramos 3 mil 800 millones de dólares en bonos soberanos y teníamos la capacidad de solicitar el triple de préstamo. Bueno, pues usted está diciendo que el PLD lo hizo bien y que la macroeconomía y el manejo de esa economía se sustentó de manera correcta y que el PLD hizo que esa macroeconomía, la credibilidad, el pago a las agencias internacionales fuera entonces correcta. Entonces usted está diciendo que esa bondad crediticia, ese crédito, esa solvencia que tiene República Dominicana, porque tiene que agradecerse al PLD que usted en su momento atacó. Entonces, usted emitir 3 mil 800 millones de dólares en bonos soberanos, todo el mundo sabe y el argumento que usted utiliza es que va a ser para sustentar los programas que acabo de decir, quédate en casa, fase 1 y 2, el PATI y demás. Entonces eso sería, eso sería entonces algo que habría que pensar y analizarlo, se escucha igualito aquí, que habría que pensarlo y analizarlo, se escucha igualito aquí, y se me va a la concentración completa. Habría que analizarlo porque eso se criticó y el presidente dice ahora que es para optimizarlo. Y veo hoy en el manejo de esos presupuestos que estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos que usted está diciendo que va a dedicar a esos programas de eso. Multiplíquelo nuevamente para saber efectivamente de esos 200 mil millones, de esos 220 mil millones que usted le va a dedicar 17 mil solamente a los planes, fase, casa, PATI y los otros. casi 203 mil millones de pesos. ¿A dónde van? ¿En qué usted lo va a utilizar? Eso le da a ustedes una garantía de lo que yo había criticado, que una cosa es con violín y con guitarra, que usted llega para endeudar más el Estado y eso de manera obligatoria le va a llevar al establecimiento de una reforma fiscal. desgraciadamente esa reforma fiscal va a endeudar más al ya cargado pueblo dominicano y no se va a hacer este año porque están haciendo la base de esos préstamos para que el pueblo no le coja ni más versión y ya la boda de oro, la 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 famosa cien años, cien días que hay que darle de 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 cuestión de 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 prórroga de 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 día para que se organice el gobierno y demás y ahí va a terminar la boda de oro del pueblo con el PRM porque inmediatamente le metan a ustedes una reforma fiscal le carguen con impuestos y ustedes se le metan en la costilla aumento de los productos ampliación de la esfera del ITEVI y y productos que no estaban grabados grabarlo yo no creo que lo van a querer mucho y que entonces ese proceso conlleva siempre el endeudamiento porque quiera sea o no ha habido desde cierto punto de vista una estabilidad relativa del dólar y de la tasa de inflación que podría haberse afectada entonces el poder adquisitivo de un pueblo que cada vez está más endeudado y que se están tomando préstamos para pagar intereses de deuda en este país eso pudiera entonces traer como consecuencia el anuncio de una posible reforma fiscal lo dicen expertos no lo digo yo el ex ministro de economía de planificación y desarrollo Juan Ariel Jiménez dijo que esa emisión de bonos que era necesaria lleva consigo un compromiso de una nueva reforma fiscal es una colocación necesaria para poder financiar el aumento del gasto público que es eminente por lo que yo describí ya no hay que repetirlo fíjense que este economista yo lo que soy es un abogado y comunicador y fíjense ustedes dice que eso va a llevar y que el pueblo tiene que irse preparando para una reforma fiscal entonces habría que preguntarse este pueblo cargado con nuevos impuestos en medio de una pandemia un país cerrado con una economía caída con un pueblo que ya está dando manifestaciones y signos de que está a punto de estallar eso constituiría un peligro como estamos manejando el tema del toque de queda el tema del estado de excepción entonces yo ahí entro en el estado de excepción el estado de excepción en república dominicana como en cualquier país del mundo se toma por un periodo de tiempo corto ante problemas que existan que haya que resolver de orden inmediato hay lo que se llama estado de excepción que aplican incluso para problemas de peste y guerra momentánea el estado de emergencia estado de sitio los tres que existen nosotros democracamos un estado de emergencia que la gente en principio pensó que eran un mes la gente en principio pensó que eran dos meses la gente en principio pensó que eran tres meses se lo admitió pero ya seguir seis siete ocho meses eso va a quebrar la gente que hace vida de noche entonces lo que estamos haciendo fortalecer a ciertos empresarios y sectores que están operando las empresas hoteleras están operando perfectamente con sus casinos con su centro de diversión de noche y todo pero los muchachos que manejan negocios nocturnos que manejan delivery que tienen colmaditos que tienen chimichurri que tienen tarantines que viven de eso recuerden que yo le dije a ustedes que aquí en República Dominicana un 40 un 50% casi la mitad de la población vive de la informalidad y si usted y si usted le agrega a eso un millón no lo dije yo lo dijo hoy el ministro de trabajo un millón doscientos mil desempleados o personas suspendidas que no están recibiendo ni los beneficios del gobierno y que la empresa que lo tienen empleado le están pagando la mitad la población está a punto de estallar e incluso señor director en medio de mis comentarios cuando lo termine y no sé si será posible yo le podría enviar algo que me que me desesperó una joven incluso que que yo conozco y que eso eso podría darle a ustedes una idea del estado de desesperación porque el claustro estar encerrado restringido generando una mafia como la que se ha generado ahora con los permisos los puestos para circulación y una población sin economía paralizada una parte solamente las grandes empresas pudiendo vivir eso pudiera traer como consecuencia entonces que se le produzcan situaciones incómodas al gobierno ante un pueblo desesperado que ya no aguanta más y hemos visto todos los gremios ya todos los sectores todo el mundo diciendo para que tenemos el estado de emergencia que es lo que debe cambiarse en el estado de emergencia es posible seguir en estado de emergencia cuando esto es de manera temporal afectado cerrado hay que hacer como otras economías que cerraron solamente las zonas vulnerables aquí en Santo Domingo la capital de la república está representando un problema vamos a cerrarla cuáles son los barrios que están siendo mayores porque por la cantidad de pruebas que ustedes hacen deben saberlo a los alcarrizos capotillos vamos a intervenir y cerrar esos lugares hacer operativos reales llevar la medicina hacer las pruebas y gestionar la vacuna que ya dicen que bueno estos paisitos no la van a conseguir aunque Rusia dice que y otras y otras naciones por ejemplo Estados Unidos hoy el departamento de estado a través de Mike Pompeo dijo que ahora para diciembre estarían aplicando al público las primeras partidas de vacunas y ya Rusia se adelantó se adelantó pues a todo eso y en un momentito toma dile un momentito yo te he terminado el comentario a mi hermano porque tengo que acabarlo para que la gente entienda ¿qué buscamos nosotros? seguir cerrados en el estado de emergencia vamos a seguir cerrados en el estado de emergencia ¿qué buscamos con el estado de emergencia? el estado de emergencia los estados de sección los estados de sitio se promueven por un tiempo corto hasta recuperar eso puede oler entonces a que la gente podría lucir desesperada y llegar a un punto en que esas deudas que estamos asumiendo de préstamo tengan que hacerse más y endeudar más al país porque la economía no termina de recuperarse no estoy diciendo